UAB Hostile, arriba. UAB Hostile, arriba. Soldado enemigo acercándose. Hay posibles amenazas. ¡Contacto! Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Finix 23 está en posición. Ataque en camino. ¡Los derritas! ¡Fuera puntería! UAB aliado en línea. ¡Baja, comité! Localizamos alerta. ¡Buenas bajas! El resto del pelotón está marcado en tu mapa. ¡A cazar! ¡Ahí viene el gas! ¡Buenas bajas! ¡Buenas bajas! ¡Buenas bajas! ¡Buenas bajas!